Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Música Pues Don Boriga como estamos? ahora sí que estamos acá en este como se llama aquí dicen? Rayones de acá de Gonzales, Tamanolipas bueno pues hoy contraerá Nuxia lo que viene siendo Nayeli y y Edgar, que está por acá a mis espaldas, ya el novio ya llegó, vamos a esperar a que llegue la novia y pues nuevamente estamos por acá en estos lugares, pues contento, está muy llueve y llueve por estos días ahorita está aquí pues muy soleado y pues ahorita va a estar la banda La Radiante, ya van llegando más invitados por ahí ven, están saludando al novio y posteriormente pues también estará una agrupación más en la noche ya en el Bailongo y pues aquí estamos contentos de estar llegando por acá en esta bonita fiesta de Nayeli y Edgar acá en Rayones oiga de González, mi padre los diga mucho, ya re porque se alcanza mire aquí estamos con la mamá y el novio y pues oiga ahora sí que, este a ver si grabar también con este probarlo así cortito, como les decía pues aquí estamos con la mamá y el novio, como se llama usted oiga María, doña María bien guapa mire bien elegante y pues ya viene a entregar al hijo al altar si, cuántos hijos tiene, cuatro, cuatro, ella cuánto le quedan solteros, uno, uno nada más, bueno pues aquí estamos mire ya presentes ahí lleva el ramo de la novia y pues de este lado mi compadre Edgar, lo que siempre pregunto compadrito, está seguro compadrito, claro que sí, ya 14 años me imagínense, 14 años y bueno después de 14 mire, bendito Dios ya va a ser ahora sí que por la iglesia sí, gracias a Dios, ya tiene niños y cuántos niños tiene, sí tengo tres, tres niños, mire, pues van a estar presentes, que fue, fue planeado para que estuvieran presentes en la boda oye platíquenos con quien está aquí, pues sí, está aquí con mi padrino, tu padrino, mi hermano, tu hermano, con familia y con mi otro padrino mi hermano, pues mire, pues bienvenidos a divertirse porque va a haber bandón aquí, oiga al rato y baile, comida y cheve también, también va a haber cheve ¿ustedes radican aquí o dónde radican? a Carolina del Norte Carolina del Norte, pues bueno mandamos saludos a la gente que no pudo venir y a los que, pues ahora sí que estén presentes, pues que se divierten a todos, tíos, a mis primos, a todos, 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 saludos, saludos, gracias, gracias por el apoyo que nos dieron, pues aquí estamos, saludos ¿estamos esperando la novia? sí no sé, de repente uno ha llegado, dice 9-14, no, se está poniendo guapa para que venga, ¿tienen niñas también? sí, tenemos a un niño de 13 años, ¿es el que anda aquí? sí, es el que está aquí, y una niña de 8 años y la otra de 4 meses ah, mire, está chiquita, bueno, pues bueno, pues a divertirse, compadre, a disfrutar la fiesta, y aquí vamos a andar grabando gracias, 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 ya nos alcanza sonriendo, sonriendo ¿ustedes son originales de aquí? sí, de aquí estamos ¿su esposa también? sí ¿pero radican en? bueno, mi esposa es de López Rayón López, ah, casi antes de llegar aquí sí, antes de llegar aquí ¿y ya están radicando en Carolina? en Carolina del Norte bueno, y bueno, ahorita que estamos en vivo, me decía que quería mandarles saludos, ¿a quién por allá? pues a todos mis tíos, y a todos mis primos, a mis tías, a todos, a todos, pues gracias por apoyarnos, y pues al que no pudo venir, pues, ¿verdad? ¿ahí va a ver las transmisiones? sí, ya lleva las transmisiones en vivo, y pues gracias a toda mi familia, gracias, gracias que echaron ahí, este, así que, le lo apoyaron, y pues, aquí me decía que está con sus padrinos sí sus familiares, su hermano, y sigue llegando más familia, ¿verdad? bueno, pues aquí vamos a estar grabando completo, y hoy vamos a esperar a la novia, se llama, perdón, Nayeli Nayeli, ¿verdad? su esposa, que está poniendo bien guapa ahorita, viene con las dos bendiciones también ¿sí, ya vienen con ella? sí y está, bueno, acá mi compadre, ¿cómo te vas tú, compadreito? a la que dice, pues, Kevin ¿Kevin? a no, Kevin, pues mira, aquí ya tiene, a ver, levanta la mitad, dice, aquí viene la novia más hermosa, mi mamá eh, qué bonito, pues bueno, pues aquí están ellos ya preparándose ¿nervioso un poquito o nada, compadre? no, 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 no nada, ya, relax ya relax, ¿verdad? bueno, y pues es que, y a la noche, ah, bueno, y la gente que esté viendo por en vivo ahorita, se puede venir de repente al Bailongo si quiere sí, toda la gente que se pueda venir aquí va a estar para la gente ahorita va a estar la banda La Radiante y en la noche es este el grupo, en realidad no me acuerdo muy bien, pero va a estar en la noche a ver, ahorita vamos a Paramensuram no se vayan a sentir después de que se les fue el nombre es ahí viene, pero, mueven a el grupo reflejo, sí, mi compadreito, y bueno pues aquí estamos, y los que vieron en vivo por aquí pues se pueden venir al Bailongo, ya saben, aquí está cerquita de González, de Estación Manuel y más para allá creo que es ya San Luis Potosino estamos pegajitos pues bueno, pues muchas gracias, compadreito y vamos a grabar por acá, miren a darle por este lado con los padrinos ¿usted es padrino, Adon? oiga, pues, un consejo que le quiera dar al Aijao o ya que ahora sí, ya está bien amarrado y para dónde se haga ya, 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 como dijo, el 14 años, ya no tiene para qué dónde hacer sí, hay que seguirle para adelante y échale ¿ustedes vienen siendo padrino de qué? de bautismo ¿de bautismo, miren? no, miren, ya le tocó acá ahora en la boda estar presente que le aguante ya, lo que más puedo, ya tiene 14 años sí, ¿verdad? otros 14, otros 50 años más sí, para hacerla de oro ándale, y acaba llegando el don, ¿cómo se llama usted, don? Don Martín Don Martín, ¿usted viene siendo qué del novio? el papá, ¿no? el papá del novio dice que es el 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 novio oye, ¿usted también es padrino, eh? padrino, ¿de qué viene siendo? ¿de él? de bautismo de bautismo ¿de bautismo? ah, entonces, ¿usted es de confirmación? de confirmación de bautismo, miren sí ¿cómo pasan los tiempos? somos los segundos papás sí, y qué bueno que estén presente, eh qué bueno que estén presente sí, no, pues y pues bueno, ahorita vamos a esperar a la novia y que se diviertan mucho igualmente acá de este lado, miren ya está la iglesia por acá hay más familia de este lado también ¿eh? y ahorita vamos a estar grabando aquí vamos a estar grabando todo el rato de este lado ánimo cheto, ánimo más familia acá está la familia del novio ¿y de la novia son acá? sí ¿dónde tienen a la novia? la tienen escondida ¿cómo están? buenas, buenas ¿están qué vienen siendo de la novia? tía de la novia tía de la novia, miren también puro familiar aquí de la novia ánimo cheto ánimo cheto que bueno que se dejaron venir por acá y acá ahora sí que ya nos estamos pasando a que llegue de la novia este, Nayeli pues ahora sí que aquí estamos miren aquí ahora sí que en esta buena iglesia de San Antonio Rayón aquí están los papás son puros tíos puros tíos puros tíos todos son de aquí de aquí cerca de mi hermano ah sí que la novia es de acá de López Rayón ¿verdad? por la carretera por la carretera ánimo pues bueno pues a divertirse mucho y ahorita pues a dar primeramente gracias a Dios ¿verdad? acá estamos presentes familiares de la novia y vamos a entrar acá a la iglesia vamos a darle para acá chavalones a ver que dice ahí en este es que son tuyos primos sí y vamos a ver este dice tío Edgar ahí viene el amor de tu vida ándele usted que es tío eso tío ah pues ahí dice tío ¿verdad? tío y acá mijo a ver que dice ahí en el tuyo hoy Dios bendice esta unión ándele pues ya toma silencia digo la misa perdón ya vamos a esperar que llegue la novia y pues ya están aquí todos presentes ya dijo mi compadre Edgar que se vengan todos a la fiesta están cordialmente invitados eh bien elegantes todos muy guapos y pues bueno aquí vamos a darle ahorita sigo grabando y arre porque se alcanza ya llegó compadre ya llegó 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 en realidad me gustas tanto y deseas toda la vida me siento emocionado no sé si te ha pasado papá y la novia como se llama usted don Vicente González Don Vicente oiga pues ya le tocó entregar verdad que por ahí nos platican ya tienen 14 años ellos de estar juntos usted viene aquí en López Rayón es López Rayón o si en López también también tengo el rancho ah mire que bien y pues bueno ahorita vamos a celebrar y pues a seguir con la fiesta más de rato ay mire Gustavo buenos saluditos y aquí estamos y acá está la novia mire esperando ahorita salir Uy va a salir aquí mire la novia ahora sí que acompañándole a su papá y pues ya vamos a darle para entrar a la iglesia esto que siento no se puede contar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo soy que a todos llenas de alegría recordando nuestro autismo agradezcamos a Dios este don de su amor gracias ¡Gracias! 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 que nos quedan por mí. Amén, Dios nuestro Señor. Amén. Dios todo poderoso, déjame ser y corre de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ambradosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste en la propagación del género humano, para que lo que tú asumido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se puede enseñar, vamos a escuchar el palabra del Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen suya lo creó, hombre y mujer lo creó, y los hermanos todos y les dijeron. Seang verbinos y magníficense bien en la tierra y sometan a la tierra. dominen a los peces del mar a las áreas del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno Palabra de Dios ¡Dichoso en el orden de tu confianza en el Señor! ¡Dichoso en el que tenga al Señor y sigue sus cariños! ¡Oberás el fruto de tu trabajo! ¡Serás Dichoso en alguien! ¡Dichoso en el orden de tu confianza! ¡Dichoso en el orden de tu confianza en el Señor! ¡Tu mujer como y fecunda en medio de tu casa! ¡Tus hijos como ranos de olivo hablan del orden de su peza! ¡Dichoso en el que pone su confianza en el Señor! ¡Esta es la bendición del hombre que te dé al Señor! ¡Que el Señor te bendiga desde el Señor! ¡Que dé esta prosperidad de Cristo Padre! ¡Todos los días de tu vida! ¡Que dé a los hijos de tus hijos! ¡Dichoso en el orden de tu confianza en el Señor! ¡Diness! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor que hizo el cielo y la tierra nos bendiga desde Dios! Aleluya, 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 Aleluya. El Señor se conoce, del Santo Evangelio según San Mateo. En el tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y les dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, hermanos! La comunidad cristiana. Dada ese testimonio de amor que ustedes se tienen y que ahora quieren sellar con las palabras que van a decirse el uno al otro. Yo te acerto a ti como mi esposo. Yo te acerto a ti como mi esposa. esas palabras son las que sellan este sacramento y que lo hacen ustedes pues con plena libertad recordamos o recuerden ustedes pues tal vez ese momento en que se dijeron por primera vez en sí como novios que se fueron comprometiendo se fueron conociendo en sus gustos en sus ideas y que poco a poco han llegado hasta este momento a decirle a Dios si queremos también comprometernos contigo y poner en tus manos este proyecto de amor ante el altar y pues la palabra de Dios nos habla de un proyecto ordinario donde dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y se le alcanza y como nos creó a imagen nos creó a imagen y se le alcanza y nos dijo sean fecundos y multiplíquense esto lo dijo para el ser humano y desde entonces pues este proyecto entre hombre y mujer como nos dice el evangelio hace que el hombre deje a sus padres que haga una nueva casa que a veces también con muchos matrimonios se queda en la casa de sus suegros y es para hacer nueva casa para apartarse de sus padres tener sus propios problemas sus propias discusiones tomar sus propias decisiones sin que se meta el papá y la mamá y hagan sus vidas y hacer ese nuevo proyecto de amor para por la vida hasta que la muerte los empare y es el proyecto que Dios ha puesto en manos de los hombres como Dios dice Dios los hizo dice por eso dejará el hombre a su padre a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne y en la actualidad pues los matrimonios cristianos son un testimonio ante el mundo porque en la actualidad ahorita se están creando otro tipo de matrimonios que sabemos que pues a veces pues piensan que la Biblia está mal escrita porque dicen pues es que no solamente son de mujer y con todo respeto dan para pues en sus matrimonios pues aquí está el origen de lo que Dios quiere de lo que Dios ha querido siempre dar para ser humano hombre y mujer y pues eso hoy se entregarán los signos que los comprometen a ustedes el anillo le recuerda ese amor infinito que Dios quiere dar al anillo que no que es circular que no tiene principio que recuerda que Dios está presente en sus vidas y si Dios hace una alianza con el hombre el hombre y la mujer también hace una alianza y este es el anillo el símbolo de la alianza que hay entre ustedes cuando muchos matrimonios que actualmente se comprometen pues se graban a veces una en la piedra en la cara de la pasada pues así hay esa alianza también entre el hombre y la mujer nada más es una alianza que Dios tiene presente en la mente de cada uno de ustedes de los que hoy se van a casar pero en la la gente y la gente entonces lo tiene en su gracia para que sepan que Dios también es el tercer que está en sus vidas intercediendo por ustedes para que perciben en esta en este proyecto que Dios apóste a nosotros el Señor los incluye y les dé su gracia para que sepan responder cada día de su matrimonio y esto que hoy inicia pues cada día se vaya siguiendo mejor a lo largo de su vida que no se desgaste sino que sea cada día como como los niños los niños añecos mientras más más años son mejores que así sea su matrimonio para poder a la vida estamos aquí junto a la palabra de Dios para que confiden con su gracia la voluntad que ustedes tienen de poder el matrimonio ante el ministro de la iglesia de esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo le dice con la abundancia y la voluntad que ustedes tienen y el que los consagró un día con el santo orquíjico los enrique es hoy de la fuerza por un sacramiento que puede para que se guarde el mundo que de la vida y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por lo cual con antes de esta salida de su grupo Edgar y Daniel han venido aquí con el matrimonio por seguir en la voluntad que ganan la de su beso están dispuestos a recibir el matrimonio de toda la vida están dispuestos a recibir de Dios responsable y aborzadamente los hijos educados en una ley de Cristo de su iglesia así puede también establecer entre ustedes la bien santa del matrimonio una de sus manos expresa los vecinos de dentro de Dios Jesús todos los viajones essential y vamos to eso vamos 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 Amén. 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 el lugar de convivencia pacífica, cordial y parque de iglesia, que Jesucristo sea cada vez más, como era el fe, oración, y cajón paterna, por Dios el Señor. Señor Dios Todopoderoso, desde el principio del mundo, santificaste la vida patrimonial, escucha la oración, haz perdón a su esposo, es la reina y él, nos digan con la abundancia de lo que es que para ellos te hemos tenido, por Jesucristo nuestro Señor. Se puede presentar, vamos a presentar al Señor Jesucristo de San Dios. Señor Jesucristo de San Dios Todopoderoso, desde el corazón que me pusiste para dar, todo lo que tengo te lo vengo a entregar, este corazón que me pusiste para amar, las estrellas del cielo, también los peces del mar. Tú eres quien nos ha hecho, como regalos de tu poder, todo lo que tengo te lo vengo a entregar, este corazón que me pusiste para amar, todo lo que tengo te lo vengo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Señor Jesucristo de San Dios Todopoderoso, y recordar nuestras ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos y hijos del santo matrimonio para que la celebración de tu miseria los coordine en tu amor y en el tuyo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad Jesús salió el hueso de ver y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno que con el que hubo suave del amor y el hijo los disfrutes de la paz hiciste más fuerte la vida sanitaria para que aumenten los hijos de tu adopción por la mesa fecundida de los matrimonios cristianos tu providencia Señor y tu amor o discusión de manera tan mirante que ponen el nacimiento de los niños al lado de la tierra y al hacer lo que me acerco de por Cristo haces crecer tu iglesia Cristo nuestro Señor con ellos ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria somos santos 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 del Señor Dios del universo y en los santos 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 del Señor y la tierra de su gloria oh 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 que dice que estos dos es un esfuerzo del Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual lo dio a ser entregado a su pasión, totalmente aceptada como pan, dando pecado a su papío y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman los de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. Es Cristo el Código de Dios, y todos los invitados a la celebración. 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 El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo te me da un ser Y acabando la radiante Cuéntelo El color de tus ojos 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 ¡Arre porque nos alcanzan! El color de tus ojos El color de tus ojos